Aquí estamos en voz alta en la noche de Canal 2 para disfrutar de la guitarra de Silvio Vivas, la voz de Dani Franceschini, nuestros invitados en la noche de hoy. Vivo caminando sin descanso, siguiendo la huella que dejó. Sin decirme adiós se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Sin decirme adiós se fue aquel día, su mirada entristecida en el silencio se perdió. Me dicen los montes que ha pasado, que iba sollozando por ahí. Que ha dormido en la sombra de un dala y las aves que la vieron le cantaron al partir. Que ha dormido en la sombra de un dala y las aves que la vieron le cantaron al partir. La luna me dice que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir. Y el sol del día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. El sol del día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Samba enamorada, ¿dónde has ido? Déjame encontrarte, quiero ver. Tu mirada siempre entristecida yo te ofrezco hasta mi vida si tu amor mío ha de ser. Tu mirada siempre entristecida yo te ofrezco hasta mi vida si tu amor mío ha de ser. Se escucha en el monte su cantar, los pañuelos le dicen al sol. La luna me dice que de noche la cobija con su manto y amanece sin dormir. El sol del día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. El sol del día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. El sol del día la va cuidando y ella sigue sollozando su tristeza. Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir. No, no me gusta mucho, todo. ¿Y tu objetivo en el mundo de la música? ¿Cuál es? ¿Algún escenario? ¿Algún festival importante? ¿Alguna grabación? Tengo como momentos y momentos con ese tema Porque como yo me dedico a la docencia Y me gusta muchísimo A veces pienso que sí, que realmente eso y solo eso Que de hecho muchas veces lo he priorizado Pero me gusta mucho cantar Es muy difícil entrar en el ámbito y poder vivir de eso Para los músicos es muy difícil vivir solo de la música Me encantaría, por supuesto Me encantaría cantar en festivales Y poder trabajar solamente de eso Pero la docencia me tiene mucho también Disfruto mucho de la docencia, de mis alumnos En el cole, con mis alumnos en particular ¿En dónde das clases? En el obraje y en la escuela San Vicente de Pol En nivel inicial y primer ciclo Por ejemplo acá tenemos un mensaje Felicitaciones por la voz que tiene Quiero preguntarle dónde da clases de canto Pregunta Miriam Bueno, clases de canto Después de tener a mis hijas Que estuve todo un año trabajando a full En el cole y con mi escuela Con muchísimos, gracias a Dios, muchísimos alumnos Decidí este año parar un poco Para no perderme de las gorditas Y estoy dando clases en casa Tengo muy pocos alumnos Me quedé con los más grandes Y con los que venían de hace muchos años Pero estoy dando clases por ahora en casa ¿A dónde pueden comunicarse con vos, Dani? Pasamos el teléfono 1547 9057 Es el número de teléfono Lo podemos repetir 1547 9057 ¿Y quién te ha vestido hoy? Ay, sí voy a pasar el chivo, por favor Si no, tengo que estar yo en eso Te tenés que acordar vos Las chicas, perdón Las chicas de Melón Ahí en la calle En la calle Belgrano Así que les mando un beso Siempre ellas me visten para el programa Para Domingo de Perros Bueno, yo justamente fui Les dije que iba a estar acá Y me vistió Y les mando un beso A las chicas de Melón Que son divinas todas Las dos Y la madre que siempre que voy Me quiere vender algo Y siempre me vende algo Y está bien, es su función Y me estoy llena Y me dice ¿Aquí esta no te gusta? Y yo digo Ay, sí, sí Bueno, me la llevo ¿Y quién te peinó hoy? Ludmila Currux Me peinó La productora de tu programa Muy bien ¿Por qué no quiere cantar conmigo? Que diga la verdad Firma Sergio Sergio Obregón Ay, ese Sergio tremendo ¿Por qué no querés cantar con Sergio? Sí quiero cantar con Sergio Pero decíselo Sergio, sí quiero cantar con vos No te pongas mal Sergio, canta en mi coro Y canta solo él también Sergio es el gran Viste, cuando hacemos los asados Y demás Él lleva la guitarra Siempre Y hay que sacarle la guitarra Después en algún momento Porque es como que no se va Se pone a tocar Y le da Viste, le da Y encima tiene una carpeta Así Con zambas, chacareras Lo que vos quieras Y bueno Y podemos estar como Toda la noche Con Sergio Un saludo para Dani De parte de sus fans Que ya han empezado a numerarse La 1 No, pero llamó primero la 2 Después la 1 Y ahora saludan Sus fans número 3 y 4 Y tu prima preferida Y tu tía Gladys Cantate la bamba Ja, ja, ja Un beso ¿Qué pasó con la bamba? La bamba es como La canción de la familia Vallejo Mi mamá tiene 3 hermanas Y las 4 les encanta La bamba Y siempre que yo canto Me piden la... Nada que ver Pero me piden la bamba Estoy siendo capaz que Un bolero Y dice, ay, cántate Y no termino de cantar la canción Ya me están pidiendo la bamba Que nunca la canto, por supuesto Bien Si por eso la piden Saludos muy especial para Silvio Un gran cantante popular De nuestra ciudad De parte de toda su familia Y la prima acá Sofán número 3, 4 Tu prima preferida Tu tía Gladys Mi prima preferida es Eugé Que es como Mi hermana Mi hermana que no tengo Bueno, ¿y qué me tenés que decir de Silvio? ¿Y Silvio? Uy, pero las cosas buenas o las malas? No, las buenas Ah, ay, qué aburrido Porque malas no tiene ¿Cómo que no? ¿Qué? Silvio, viste cómo estoy protegido ¿Ya tenemos tiempo? Contame, háblame de Silvio, dale No, y Silvio es un personaje Silvio lo conocí Como ya te digo Que me buscó para que Para que cantáramos juntos Y bueno, lo conozco hace cuando? Tres años ya Que venimos trabajando juntos Tuvimos un impas Cuando di a luz Un impas obligado Pero ahí nomás retomamos Fuimos a cantar Empezamos a cantar Al toque de nuevo De hecho, mis hijas tenían Dos meses ¿Te acordás las gordas? Dos meses Y las llevábamos Cantábamos en la parrilla de Juan En la bolsa Los viernes y los sábados Y las gordas venían conmigo Cargábamos las gordas en el auto Íbamos todo el verano A cantar allá Y con las gordas dos meses Ahí, pobrecita Por ejemplo, contrataciones Sí ¿Dónde pueden actuar? Cumpleaños también Fiesta Sí, el otro día fuimos A cantar un cumpleaños Al hermano de Julio Que le mando un beso Sí, sí, sí Hemos ido a cumpleaños El domingo, por ejemplo Que viene Domingo 23 Va a ser Vamos a tocar en el festejo Que hace el club Los Andes No me acuerdo cuántos años son El cuento aniversario Bueno, vamos a estar cantando Ahí junto con los chicos De la cadalera y demás Hemos hablado en este programa De la vestido celeste Lo hemos invocado al Bebe Martínez Yo lo he invocado Porque es un hombre que sabe Histórico otro Y ha llamado al Bebe Martínez Y tiene mucha razón La vestido celeste La comencé a enseñar En la década de los 70 Y se la cantaba en el litoral Por aquí no Pero como dice Daniela Tiene solo dos tonos o acordes Por eso Claro A los que se inician Se les da este tema Tenía que ayudarlos En la dura tarea Gracias por el recuerdo Me honra Bebe Claro Estuviste muy bien Me deben decirlo Porque vos ahora Que te quejabas De la vestido celeste Dani Ay no te la puedo creer Te hubiéramos dado Taquito militar Para empezar Y lo que me costaba cambiar Kilómetro 11 No, también la decía Kilómetro 11 lo hacíamos Pero sabés lo que me costaba Cambiar Eran dos acordes Y lo que me costaba Estaba bandiendo los dedos Hace uno por uno Tres horas Qué paciencia Silvio, vos con qué empezaste A acercarle este micrófono A Silvio un segundito El inalámbrico Vos con qué empezaste a tocar Silvio Las primeras canciones que te daban El Silvio ha sido una zamba ¿La zamba de mi esperanza Habrá sido? El Silvio Ay, otra Zamba de mi esperanza Fue segunda De haber sido Ay, cómo se llama esta zamba La quieres tocar Pero tiene el micrófono ahí No, no, pero Sí, una zamba Pero la huestia celeste También anduvo Así que eran los primeros temas Sí, sí Bien, bien Bueno, estamos Recibiendo el micro ahí a Silvio Estamos muy orgullosos De todo lo que hace este Amamos Pa y ma Pa y ma Y están con las gordas Así que Pórtense bien En casa de los abuelos La abu-bets Le dice mi hijo Este ya lo dije Y este también Perfecto Bueno, vamos a la pausa Y venimos para el final Para la despedida Que vamos a cantar En el próximo bloque Dani, qué vas a hacer Lo que vos quieras Una cueca podemos hacer Una cueca y con esa nos despedimos Y nos despedimos con la cueca Dale Dani Franceschini Silvio Vivas Hoy con nosotros Pura música Pura fibra Puro corazón En esta escenografía Que se ha transformado En escenario Para que nuestras figuras Lo copen De par en par